Rubi Rubi, 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 tú me hacerás Rubi, 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 baby Ella es chatita y emociona al caminar Rubi, 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 baby Hoy o mañana, Rubi, te voy a robar Rubi, 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 baby Oh, 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 Rubi, Rubi, ven muy pronto Yo te adoro como tonto Rubi, 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 tú me hacerás Rubi, 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 baby 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 Ruby, 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 baby Ruby es mi novia y con ella me voy a casar Ruby, 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 baby Cuando ella me mira yo parezco desmayar Ruby, 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 baby Ruby, Ruby, ven muy pronto Yo te adoro como tonto Ruby, 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 tú me alzerás Ruby, Ruby, baby Ruby, 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 baby Ruby, 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 baby Ruby, 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 baby Ruby, 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 baby Gracias por ver el video.